...7. ¿Cómo, cómo, cómo se formó, si le dices, güey? Bueno, el grupo lo formamos hace como unos dos años. Este, estábamos muy contentos, comenzamos como un hobby, pero lo estamos tomando más a serio ahora. Y la oportunidad de Calle 7 y Calle 7 Kids es algo increíble y estamos súper agradecidos con el canal. Se podría decir, hagamos de cuenta, yo empecé patinando y soy el mejor patinador. Entonces, si ustedes dicen que empezaron cantando como un hobby, pueden ser uno de los mejores. Eso esperamos, hemos trabajado bastante para eso. Nuestros padres ya nos han dejado bien claro que solo podemos llegar a hacer eso con mucho esfuerzo. Exactamente. Que todo se hace con dedicación, pero yo creo que ustedes tienen ese... Cuando uno hace un hobby o cuando uno hace algo que le gusta, lo hace con amor o no, ¿verdad? Y se nota, se nota cómo lo hacen ustedes, cómo lo han hecho y yo quiero felicitarlos. Me ha gustado, aparte que estoy en lo de Calle 7 Kids, escuchar ese tema. Me parece que ya hay talento aquí, sí hay. Y eso es bueno porque acá le estamos dando oportunidades. Y yo simplemente los quiero felicitar. Pero quiero que me cuenten ya más de ustedes, que la gente se entere quiénes son ustedes. ¿Cómo se formó el grupo? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hicieron? ¿Quiénes son? ¿Ustedes son familias? Carlos y yo somos hermanos y él es nuestro primo. Hermanos, ñaño, a ver, a ver una vuelta, a ver. ¿Cómo que una vuelta? Habla serio, pues. Es para ver si dan la vuelta igual. Ah, ya. No, 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 pero sí se parecen, igualitos, mírenlos ahí, sí, más o menos, por ahí. A little brother. Se parecen igualitos. Sí, se parecen igualitos. Igualitos, igualitos. Anótala ahí en el diccionario. Claro, se parecen igualitos. Ya, gracias. Y el primo de parte de madre, el padre. De, de. No, en verdad. O sea, nuestras mamás son amigas. Son amigas de que nacieron. No, son primos. Ah, entonces son primos. Yo también tengo amigas así. Así como usted y yo somos familia. Se dice familia de alma, hermano. Eso mismo. Así es. Así que todo bien. ¿Y cómo comenzó todo esto? ¿Quién comenzó con las canciones? ¿Quién fue el de las fusiones? ¡Ey, tú de una, yo! Empecé con las canciones, yo. Yo. Yo iba a decirlo. ¿Qué quiere responder? Los tres empezamos en una pijamada, empezamos a cantar, a bailar y ahí es como comenzó todo. Decimos solo cantar. ¿Quién es el mejor que baila? Yo. Ay, o sea, modestia aparte, yo. Perdón, a ver, hágale un bailecito ahí que le guste. Un pasito, un pasito, así, así, baila. A ver, vamos a ver. ¿Se quedó, se quedó estatua? Espérate, 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 es que tengo que darle vuelta. Espérate. Eso, ya. Ya. Ya, pues dele. Esa, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es, como soy un hombre divertido. Baila la que sale del alma, dice, vamos ahí. Tus nombres para que todo el Ecuador, porque aquí nos ve, no solo el Ecuador, nos ve a nivel mundial. Para que toda la gente se entere, ¿quiénes comparten, quiénes comparten el grupo de 3's Away? Mi nombre es Giovanni Garofalo, tengo 16 años y soy integrante del grupo 3's Away. El hermano. Mi nombre es Carlos Adrián Garofalo de Tancur, tengo 13 años y soy de 3's Away. Mi nombre es Juan Carlos Cañarte, tengo 15 años y soy de 3's Away. Ahora, para todas esas nenas que ellas se deseguren, si yo me gusta ser niño, que yo quiero ser niño. Redes sociales. Sus cuentas, Facebook, Twitter, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Dónde los pueden llamar? Por si acaso una nena, un número por ahí. ¿Cuál número de contrato? Mi cuenta personal es arroba 3w Giovanni. ¿3 dólares? 3w. Y este, ¿el número de ahí? 099 27 49 72 7. Dígalo de nuevo, dígalo de nuevo. ¿Ese es tu número o estás dando el número a todas las chicas o el de la blog? Las pilas ahí. ¿Cuál es el número de nuevo o de nuevo? 099 27 49 72 7. Esa es. A ver, ¿qué pasa? Tranquilo, entre, entre tu confiado. El manager, el manager, el manager, el manager, mire, mire, el manager, el que le hace señas así. ¿Quién es usted? ¿Quién está que le hace señas? Papá, el, por favor. ¡Ay, el papá! Tranquilo, yo solo le estaba preguntando, no, 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 no se ponga más alguien. Pero todo bien, todo bien. A ver, la cuenta oficial. Sí, por favor. 3 is away subguión oficial. La cuenta personal es arroba 3w Carlos G. ¿Y tú? 3w JC, J-O-T-A-S-S. Esa es. Pero no estoy nervioso. ¿Saben qué? Quiero, aquí, aquí para el dual ustedes canten un pedacito de su canción. De uno. Por favor. Vamos. No, no veo dos, vamos. Tadam. Un mundo. Porque, 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 you've got no one else, and I love my mistake. There's some situations that we can break, but, you know, we've been in lots of dust. No, 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 no.